Soy el wepiri Colombia, la mera vena camarada, el number one, a happy new year, allá va de badusco, we do Pikachu, Pokemon y miau miau, y Charmander loco, entonces que morría, va a ver acá o que, suena acá camarada, no hay falla, suena rimón de callo, un apretón de tamagotchi, hazme daño morrita, hazme daño camarada, no hay falla, 5-3 loco.